Cuando la tarde la mire se renace en la sombra Que la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decidir Cuando la tarde la mire se renace en la sombra Que la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decidir Una pena de amor, una tristeza Lleva a San Juan Manuel en su amargura Más en casa me ganó el tiempo y en broca fría Cuando la tarde la mire se renace en la sombra Que en el letargo de la noche vuelven a sentir Que la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decidir Cuando la tarde la mire se renace en la sombra Que la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decidir Una pena de amor, una tristeza Lleva a San Juan Manuel en su amargura Más en casa me ganó el tiempo y en la sombra Más en casa me ganó el tiempo y en la sombra Cuando la tarde la mire se renace en la sombra Que en el letargo de la noche vuelven a sentir Que la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir Que en el letargo de la noche parece decidir